Se va a llevar la presea como el más mala leche de todos. Carlos Loret de Mola, mi querido Manuel Aranda, publicó esto que le había fascinado cómo cabeceaba uno de los pasquines inmundos, el Universal, que es donde él escribe esto de la captura o la recaptura de Ovidio Guzmán. No sé si tengan por ahí la imagen, mi querida Adriana, del tuit de Carlos Loret de Mola. Dice, me encantó la cabeza de hoy en el Universal. Welcome to México, presidente Biden. En referencia a lo que pues queda claro que no existe una supuesta presión del gobierno de Estados Unidos para que se capturara a Ovidio Guzmán, para que se lo presentaran en charola de plata al presidente de Estados Unidos. Ahora que llega al AIFA el domingo, mi querido Manuel Aranda. Concuerdo totalmente, Vicente. Yo estoy viendo también desde hace rato el encabezado este Universal patético. Tú analizas todas las columnas que están ahí. Todas, absolutamente todas, están centradas en una crítica rabiosa en contra de esta acción. Sí, es increíble, es increíble, es increíble que ante una acción tan púlcara, tan quirúrgica, desarrollada en la madrugada, que es cuando los agarraron más en la, más dormiditos, con menos capacidad de reacción, este, para, para lo que se acostumbra. Tristemente, que hemos visto ahí en Culiacán, en Sinaloa, en general, pues ver, ver cómo se regocijan estas, estas personas infames de la prensa chayotera, la prensa vendida. Y bueno, pues uno de sus máximos exponentes es Carlos Dolores de Mola, a quien yo, eso sí, debo de reconocerle algo, mi querido Vicente. Estoy leyendo el tuit, aquí, este, lo tengo a un lado, y dice, me encantó la cabeza de hoy en el Universal. Me quedo con la confesión tan sentida y tan disfrutada por parte de Carlos Dolores de Mola. De verdad que le aplaudo, o sea, podrá ser muy negativo, podrá ser muy lo que tú quieras, pero es honesto. Ay, mi querido Manuel. No, 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 es que yo veo mucha sinceridad en sus palabras, en lo que escribe, tú sabes, son pocos caracteres lo que hay ahí en Twitter, y bueno, pues es una manera de expresarse, y por lo visto se siente satisfecho, ¿no?, de estar atacando de esa manera al gobierno de México, especialmente al presidente López Obrador. Ese es su negocio, ese es el fin, esa es la finalidad de este tipo de comunicadores que no lo son, que son distorsionadores de la realidad, que sirven fielmente a fines ruines, a fines que en los que pretenden constituirse como adalines de la verdad y de la libertad de prensa, pero no son más que mastines de estos grupos de poder impresentables, y que vaya, pues están pretendiendo únicamente llevar agua a su molino y seguir con el golpeteo constante, constante, constante. Como cada día, ya lo citó el presidente López Obrador, nosotros también lo hemos consignado aquí en varias ocasiones, Vicente, llevamos medio sexenio, más de medio sexenio, de un golpeteo diario, absolutamente cada cosa que se hace es motivo de golpeteo, de denostación, y me sorprende incluso la capacidad que tienen estos individuos para poder tergiversar la realidad de las cosas y emitir incluso de lo más positivo opiniones en un sentido negativo. No sé cómo lo logran, deben tener muy podrido el alma, pero bueno, pues eso es lo que ellos pueden ofrecer. Así es, y mientras en otros lugares reconocen lo que no somos, y me incluyo porque todos somos mexicanos, todos somos mexicanas, los mexicanos no somos capaces de reconocerle al presidente Andrés Manuel López Obrador, insisto, me incluyo porque luego me van a criticar, me van a tirar hasta con la cubeta, pero mi querido José Alfredo Gutiérrez Falcón, porque...